El Gobierno ha preferido esperar, por prudencia y por respeto, a la decisión que tenía que tomar la empresa al día de hoy para hacer una valoración de esta, sin duda, buenísima noticia para la industria del automóvil en toda España. Se garantizan 1.500 empleos directos en la planta de Martorell y, además, 5.000 empleos en la industria de componentes de Cataluña, que podemos decir que tiene garantizado su futuro para las próximas décadas. La decisión de Audi, el ejemplo de Audi, es el primero, pero no va a ser el último y pronto esperamos tener de nuevo buenas noticias para el sector del automóvil, que va a ser un sector de futuro y un sector que nos va a ayudar a salir de la crisis.